hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a rom 2 total world y seguimos aquí la campaña con los arvernos en el radius mod vale pues parece ser que este señor ha mejorado vamos a ponerle ordinar seccional ojo y lo puedo poner otro vale 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 me gusta entonces lo suyo este por ejemplo sería ponerle aquí movimiento en campaña que sí que me ha gustado vale como vemos aquí tenemos todos estos señores que ya los hemos usado los hemos dado todos 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 y aquí estamos bastante tocados así que lo suyo realmente sigue a reclutar a gente de este de este calibre no a guerreros mercenarios galos que en realidad creo que son casi casi los mejores no de fecha cuerpo a cuerpo ostras estás haciendo un montón los lobos y de armadura tiene un poquito menos de salud la misma y de moral tiene más en realidad fuera 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 vamos a coger dos de estos y a ver lanceras mercenarias cuantísima defensa el ataque tiene un poco pero defiende se defiende muy bien vamos a coger una de ésta ya estamos hemos gastado mucho sí pero así nos aseguramos que tenemos buenos cuerpos de infantería pues oye mira uno dos y tres al menos tan completos y éste me serviría porque aquí esto no sé cómo lo tienen porque estos si están completos ya puede ser un problemón estos están completos el menos problema y éste está completos menos problema evidentemente pero esto sí que podría resultar un problema para mis ejércitos bueno para mí aquí para aquí tenemos un menos 21 en serio a qué se debe este menos 20 no me das que he conquistado así a lo loco con seguro seguro que conquiste así a lo loco pero es donde se miraba esto era aquí y aquí en menos 10 por diferencias culturales impuestos 7 provincia inestable 9 y eventos 2 estos 7 esto es un menos 7 bueno repasamos de ganar 12 mil a pasar 9.000 no está mal y de 9.000 a 6.000 con un crecimiento súper bestia no no pero me parece bien me parece bien a ver 1500 1800 1800 con siracusa 700 y pico y con nadie más no con tillis con el reino grisio con roma con siracusa y con pictones bueno valios tienen hierro y estoy en madera ellos tienen muchísimas cosas eso es con lo que yo vale yo produzco hierro cuero cristal vino madera y mármol y ellos por ejemplo creo que lo que asociación a largo plazo vino bueno no sé no sé yo creo que supongo que ellos comercian con lo que no tienen como por ejemplo tillis 7.000 para mí gracias a tillis gano un mogollón vale pues aguantaremos este menos 21 aquí a no que mejoró en 27 que mejoró en 20 madre mía a veces cuando a alguien se le va la olla esto es brutal cambios por turno más 27 vale 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 eso eso me cuadra más ese más 27 me cuadra más vale perfecto pues nada vamos a recuperar aquí a las tropas que hasta dentro de cuatro turnos pero bueno en un par de turnos ya estarán para perseguir a esta gente vamos a cambiar a ver menos al ausios este a los demás hay que subir los de nivel sí sí o sí o vale este ser es un señor de la guerra que te han pillado no en peligro si te han cazado entonces tú lo que deberías hacer es subirte no mira este sin moral no usted tampoco hostigar la habilidad defensa que no esté tampoco guardia ciudadana no no es que tampoco no artificio no unidad no fuerza esto 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 claro es que todo lo demás bueno mira esto sí que es de adalides pero esto no partizan o no el parangón tampoco no se ha subido a que éste se ha subido unas cosillas muy raras para vamos a pasar turnos vale este episodio parece que va a ser tranquilito o más o menos tranquilo porque lo tenemos todo conquistado no queremos meter dos con ninguno nuestros aliados y lo que creo que vamos a hacer es irnos a por más ilia a por más ilia estaría bien aunque es un estado clientelar de cómo se llama de siracusa y eso no nos viene bien pero bueno mira aquí me atacan estos no me atacan no mira se van pues si no aquí habéis estado muy locos los vuelos no sé por qué han atacado no deberían de hecho que debía haber atacado es ese ejército más grande no éste no tenía que haber ni además 98 baja se perdió una vez juramente sería periodo naturalmente dos contra esto no tiene mucho sentido pero bueno bueno es que en realidad no tiene ningún tipo de sentido pero vaya da igual lo dejamos así como que si tiene sentido y ya está a ver más ilia más ilia un pacto en agresión con el reino de visión no mira vamos a decir que no al reino de visión oye tú quédate por ahí nosotros ya estamos bien a mí a este además que le han tirado bueno le han hecho algo y le afectado igual es para un por el movimiento o algo así alianza defensiva con garamancia no te llevas bien con siracusa no te llevas bien con más ilia pero somos nosotros no somos no es garamancia no a por dos estamos muy finos con con esta gente bueno 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 a ver si podemos sacar algún tipo de alianza de una alianza más potente con roma que es lo que a mí me gustaría o a ver si roma entran en combate contra siracusa así que estaría bien para evicti somete 13 facciones distintas vale controló completamente 10 provincias abrió porque te pertenezcan o por aliados militares vale poco a poco investigado tecnología el consejo tribal 60 vale del consejo tribal vamos allá pero bueno tengo 60 turnos así que del consejo de aquí del consejo tribal bueno este me cuesta dos turnitos vamos a esperarnos estos siete primero y después ya veremos qué hacemos vale a ver tú no 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 que tú eres de roma ha dicho nada a este señor que vamos a dejarlo tocado no la lástima es este que ha huido por aquí yo quiero ver a dónde ha ido pero sabotaje militar provisiones muy bien y encima me vas y me fallas es que eres lo peor vamos a enviar a este otro 74% y eso que él habrá bajado por culpa de esto un 10% fijo además vale sabotaje militar conseguido vale perfecto entonces yo con este ahora me podría venir aquí perfectamente evidentemente que huyen huyen y la batalla está ganadísima haga lo que haga yo creo que no los destruimos del todo menos 6 16 perfecto y este otro señor pues igual lo podríamos empezar a tirar para para otro lado a ver vamos a ver diplomacia no le voy a declarar la guerra todavía más ilia porque no me va bien pero sí que es cierto que me quiero hacer con este litoral vale esto pertenece a roma esto pertenece a los pictones los cuales se llevan muy bien que tenemos con ellos simplemente un pacto en agresión vale está mucho más fuerte que nosotros por tanto en la gente ofensiva no quieren vale me parece bien roma está muy bien con con el rey nodricio muy bien contigo y si es que lo dominan todo o sea entre roma rey nodricio y tilis están dominando todo el centro de la península vale nosotros estamos dominando todo el el hidroal atlántico como me han dicho todo 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 esto es nuestro vale al fin y al cabo todo esto lo tomamos como el hidroal atlántico o la liga atlántica que me han dicho excepto por los pictones pero bueno son aliados así que lo cuento como mío y cualquier cuento que como roma es de aquí hacia allí así que lo nuestro sería expandirnos por pero es que aquí según esto me dice que si la cosa también está súper potente ah no está tan potente vale y más y ya menos aún vale vale lo que pasa que ellos como tienen alianza de aria defensivos agramancia y estado clientelar de es un estado clientelar de atenas o sea que este es el estado clientelar de atenas y atenas como está de fuerte según aquí atenas está más fuerte que yo pero claro que pasa que atenas debería cruzar todo el mar para llegar hasta donde estamos en guerra con masilia y no tiene por qué meterse la guerra no o si yo declaro la guerra sus aliados atenas claro les podría pedir les podría pedir ayuda y ellos podrían venir o no entonces yo podría acabar todo por aquí y la guerra contra tenas quizá no se acabaría nunca porque ellos nunca quieren dar su brazo a torcer vale vamos a ver qué tenemos aquí de misiones objetivos a ver controlar completamente me faltaría provincia para ser el rey de los galos qué mal expedición gálica controlamiento de la siguiente provincia en macedonia en serio y asalado saquear el siguiente sentimiento roma va a ser que no el saqueo al que brendo sometió a roma llevaba un claro mensaje sólo un cretino se atreve a faltar al respeto a la gente de la galia ya sus guerreros romanos no olvidarán correcto a ver esto es objetivos del capítulo luego tenemos misiones activas inversión tecnología de asedio 13 turnos recluta un ejército en lo furdum ocho turnos esto que me da y la guerra no y se me ha cerrado no aquí no era aquí y consejo tribal vale 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 y luego para una victoria militar necesitamos 80 asentamientos sabes que va que va eso no lo vamos a hacer ni de broma asola o saquea 25 asentamientos distintos así he saqueado asentamientos no lo recordaba y controlar aquitania silesia aquí tengo no lo controlo porque tenemos alemonum silesia no lo controlo porque están los romanos en medio y liria porque eso pertenece a roma áfrica porque pertenece a siracusa vale así a imposible esto pertenece seguramente quien hay por aquí ahora no recuerdo bueno da igual y provincia que ya lo hemos mirado antes al menos cada recurso asético 8 de 9 ingresos de 90.000 talentos eso es muy difícil lo hice una vez pero es súper difícil y 150 niveles en total bueno ya está mejor y galecica padocia que me pilla súper lejos pero bueno al menos mira provincia y aquitania al final con si consigo aliarme con alguien si consigo aliarme con roma que no sé lo que me costaría vamos a probar con roma una alianza vale que en principio no le viene bien y vamos a ofrecerle guau lo ve como bajo esto en serio y si en lugar de una alianza militar o donde está una alianza defensiva moderado se pasan se pasan con estas cosas a ver vamos a ver tenemos aliados defensivos a los pictones más siria nos llevamos muy mal al principio nos llevamos muy bien y a partir de ahí nos empezamos a llevar mal 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 a ver tratado con pictones con roma rotos con masilia bueno a ver con masilia es que había que romperlos ya que romperlos y si o si mira con siracusa en cambio estamos aquí hablando pero bueno hablando comerciando pues bueno pues nada 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 ya que entonces entiendo que masilia tienen estado clientelar de egipto pero yo cuando le he dado a declarar la guerra dice que son atenas ah claro atenas no siracusa también podría ver con quién está en guerra y simplemente decir la roma que me va a meter en la guerra a arrasar con todo esto y fuera vale pues tenemos que llevar ejércitos o reclutamos un ejército nuevo que eso me parecería lo menos malo aquí en de mosos los cuatro alimento orden público guerreros desnudos bueno si vamos a sacarlos tenemos caballería tenemos la forja de bronce perfecto a ver otros líderes otros mira este o este me vale pues este que lo teníamos antes le damos al ejército lo metemos en la caballería noble lo ponemos aquí y ala a reclutar un ejército como dios manda cuatro de estos cuatro juramentados me tenemos máquinas de guerra vale dos de estas cazadores celtas no me parecían mejores y por el alcance de estos no sé si eran dos o tres malo estoy dudando pero bueno de estos cuatro también y luego creo que de juramentados hacíamos un frente más bestia vale son cuatro turnos cuatro turnos más lo que tardemos en traer a toda esta gente hacia hacia aquí que no debería tardar mucho que es verdad que me estaba llevando ejércitos hacia el norte pero bueno porque se necesitaban para que tenemos un más 26 aquí cómo va dentro el orden público de aquí a ver diferentes culturales vale supongo que las diferentes culturas poco a poco se van desvaneciendo digo yo lo que sí que es cierto es que igual esto ahí estamos me gasto un poco el dinero por aquí y un poco el dinero no sé si gastarme este de aquí oye porque ostras 74 por ciento de red de romani está muy románico esto es no me gusta no me gusta no si vamos a poder luchar contra eso espero que sí y si no pues nada o ya podemos hacer esto más grande a ver aquí podríamos poner aquí tenemos la forja de bronce ya está hecha tenemos esto pues oye vamos a poner algo que nos dé dinero a ver por ejemplo escaramuzadores mira el alojamiento de los guerreros venga vamos a tirar para alojamiento de guerreros ya tenemos casi 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 todo hecho pues no sabía que estábamos avanzados por aquí en britania bien 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 a ver cómo tenemos esto vale 99 estelta ya y de helénica fue elénica helénica y arriba pero es un tanto extraño pero bueno no me parece mal de todo hoy vamos a intentar hacer una alianza con los pictones alianza militar baja vaya no sé por qué va a ser una no sé por qué va a ser bajo pero bueno da igual bueno entonces tenemos permiso de paso con los romanos ellos tienen permiso de paso por aquí por allá y ahora yo el ejército que me llevaría realmente a este bueno a éste simplemente acosándolo un poco y además que se va deshaciendo el solo pues oye ya podemos entonces que ejército me llevaría yo pues yo me llevaría a éste lo que pasa que no lo puedo poner a correr y es una lástima y cuántos turnos tardarías en llegarme aquí infinitos no a ver mira aquí es uno serían dos tres vale esto es por un lado o podríamos venir por aquí que es por otro no vale aquí son tres el lila porque no se del lila ah porque aquí tenemos que cruzar el río verdad y ahí no tenemos que cruzar el río pues venga que se vengan por aquí ya vale igualmente yo estoy reclutando y un ejército un buen ejército de hecho y vamos a ver si podemos reclutar otro ejército parecido en algún sitio de estos por aquí en burdigala a ver si aquí podemos reclutar otro pues venga que no se diga líderes ancianos perfecto reunimos al ejército en nobles y empezamos a reclutar juramentados bien tenemos máquinas de guerra tenemos cazadores celtas tenemos dos más de juramentados ponemos a estos también estos cuatro que me falta juramentados dos a para eso lo puesto de juramentados perfecto uno dos tres y cuatro perfecto lo que aquí a me calles en la mar está en la misma zona que anda que yo también bueno aquí tenemos más o menos un ejército a ver que podemos reclutar por aquí nada bueno bueno pues nada estamos reclutando dos ejércitos en la misma posición pero bueno con tres ejércitos creo que nos lo podríamos hacer eh tenemos aquí a cosas sin asignar vale los hijos de Breno vamos a ver voy a poner como un buen comandante y un buen guerrero ahí estamos y de paso vamos a quitarnos de en medio a estos vea no he tenido ni bajas vale aquí si yo me pusiese a reclutar que que podemos reclutar solo podemos reclutar esto en serio ah porque se están haciendo vale 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 supongo que para el siguiente turno si que estará la cosa muchísimo mejor bueno a ver a ver a ver me voy a marcar ya los albernos como que ya lo tenemos hecho además es cierto y nada vamos a irnos hacia África la expansión ahora mismo se acerca hacia África han muerto se han atacado y han muerto en Belz ¿verdad? tiene toda la pinta así que ahora me tendría que salir que estos ya no existen y por lo tanto ya no tenía que haber ni ni agentes ni nada por ahí pululando y haciendo todo el daño uy que que está pasando que están pasando súper lentos los turnos ahora 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 se han hay hay godos todavía pensaba que los godos me los había cargado también oh pues parece ser que no y los pictones no tienen ni pizca de de ganas de que seamos aliados es muy raro vale a ver han descubierto una gente vale y hemos eh recibido otro vale a ver tú que te habías muerto vente para aquí pero ya te voy a enviar directamente aquí a Tarraco ya está yendo ¿no? perfecto pues ahora lo que tengo que hacer es mover al resto a ver aquí hay uno que se ha sacrificado se ha explotado ahí mismo tú también te puedo enviar hacia aquí así no ¿verdad? pues mira te envío hacia aquí y al otro lo tenemos por aquí también y a este otro también te voy a enviar hacia el mismo sitio así que deberéis tardar nada y menos vale a ver ¿qué más? teníamos esta doncella ¿no? es una doncella creo no es un señor de la guerra vale también podría haber sido una doncella perfectamente vale y luego teníamos a un ejército que creo que es este vale que ya se está moviendo perfecto 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 que se y tenía que venir hacia aquí ala invasores ¿dónde? vale 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 me están poniendo a prueba quizás podría ser podría ser pero bueno que les voy a quitar todo lo que tienen por aquí y a poder ser también a Siracusa oye les tenemos que ir quitando poco a poco las cosillas que no solo Roman sea quien se haga fuerte sino que nosotros también así que venga ala a correr para arriba para abajo para la y para otro menos 4 alimento ¿cómo vamos de alimento? bueno alimento parece ser que vamos bastante bastante bien además que una cosa por la otra vale informe intendente ¿vale? sí facción de estudiar los nervios perfecto población envarentonada condiciones estacionales no estacionales agente recuperado eh Atenas y Tili guerra declarada perfecto perfecto y todo esto son cosillas que se han ido haciendo en bueno en otros sitios vale aquí por ejemplo ¿qué podríamos hacer? podríamos hacer el fabricante de monedas que nos vendría muy bien por este lado a ver yo haría esto y aquí esto y aquí que mejore la influencia y el orden público eso es la influencia cultural súper importante vale aquí esto lo vamos ¿qué podríamos poner? a ver orden público crecimiento vamos a ponerle orden público aquí vamos a mejorar esto menos 4 bueno menos 4 orden público muy aceptable menos 5 alimento muy aceptable y aquí este menos 4 no es aceptable pero esto en cambio sí y aquí que tenemos ámbar y aquí tenemos ámbar también ah 2 de ámbar perfecto perfecto suerte que aquí en suavia tiramos nosotros a uff espero que esté bajando el el lo latino a ver vale lo celta sube lo latino baja lo germánico baja lo helénico sube malo lo balcánico se mantiene lo helénico sube más rápido que lo celta eso es raro pero bueno ya puede ser y este ejército que ah vale se está viniendo perfecto pues como este este ejército también me lo voy a ir llevando ya hacia el sur y para los siguientes episodios yo creo que para el siguiente episodio lo voy a grabar cuando ya tenga las tropas todas puestas todas puestas y preparadas porque si no ah mira este aquí me tendría que deshacer de de alguna cosilla uff cuantísima caballería de juramentados ¿no? demasiada estoy a reclutar la caballería ¿verdad? si es que este señor tiene demasiada caballería de juramentados eh bueno ¿sabes que podríamos hacer? dársela a este señor y este señor que no reclute caballería esta, esta, esta y esta fuera tú le das uno, dos, tres, cuatro todavía te quedas con un montón más de caballería de este nos deshacemos y luego reclutamos aquí máquinas de guerra vale, perfecto así menos turnos no serán siete mira, serán cinco vale, cinco está bien cinco está bien porque aquí quedan tres vale, más dos, cinco perfecto pues nada voy a dejar aquí el episodio espero que os haya gustado like favoritos comentad y suscribíos nos vemos en el próximo episodio hasta luego